¡Ay! ¿Quién es? ¡Ábreme! ¡Ya llegué a trabajar! ¡Ándale, vieja podona! ¿Por qué te da risa cuando me maltratas? ¡Pásale! ¡Está quieto! ¡Ándale! ¡Dónde me comer! ¡Vengo cansado! ¡Ándale! ¡Ocúrate! ¡Quítame los zapatos! ¡Déjame los zapatos, vieja! ¡Ay! ¿Por qué estás ahí? ¡Se te adonda! ¡Párate! ¿Me puedo dar? ¡Ándale! ¡Es que no puedo! ¿Por qué no puedes? ¡Si no me haces un charlando ahí! ¡Se te hace poco! ¡Dame de comer! ¡No sufres! ¡Yo soy la que sufro! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Que te duele! ¡Pues la panza! ¡Y sóbate! ¡Ay! ¡Qué grosero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo vengo cansado! ¡Ándale! ¡Párate! ¡Sírveme de comer! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Te paras o te paro! ¡No nunca me hablas así! ¡Por qué no cansado! ¡Ándale! ¡Ay! ¡No se haces así conmigo! ¡Por favor! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ven! ¡Oye! ¡Te pido un favor! ¡Ay! ¿Qué quieres? ¡No puedes preparar un tesito! ¡Yo! ¡A ti! ¡Yo soy bien macho! ¡Yo no preparo tes! ¡Yo no preparo tes! ¡Tan siquiera! ¡Nomás prepárate en la cama! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Que no te deslizas! ¡Ay! 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 ¡Me duele! ¡Ay! ¡Ya te quedaste mulo! ¡No! ¡No! ¡No estoy esperando que me sirvas de comer! ¡Tú aquí eres mi mujer! ¡No puedo! ¡No puedo porque ya voy a empezar la novela! ¡Te paras! ¡Párate! ¡Párate! ¡No! ¡Nomás que termine la novela! ¡No! ¿Quieres que yo te pare? ¡Ay no! ¿Quieres que te ensane que yo soy el hombre? ¡Te paras! ¡Hazlo por qué! ¡Sí me pellizcó! ¡Hazlo por qué!